400 kilómetros tiene la ciudad donde vive Senaida Vengo a ver si la puedo encontrar para ver si me da su palabra A momento yo vi a la joven, a momento yo la saludé Muy amable me dice sonriendo, oye joven de donde es usted Mire niña yo vengo de lejos, he viajado en un tren pasajero He venido a pedirle un favor, que acompañe a este pobre soltero Oye joven si fuera soltero, y si usted me quisiera también A pasearme con usted me fuera, si me daba el transporte del tren Allí viene ese tren pasajero, que con ansia lo estoy esperando Me regreso a mi pueblo querido, y Senaida se queda llorando Muchos meses duré sin mirarla, trabajé con afán y esmero Con el fin de volverla a encontrar, y ofrecerle todo mi dinero Cuando tuve bastante dinero, en el tren regresé nuevamente A pedirle la mano a sus padres, su recuerdo lo trae en mi mente Con respeto pedí yo a Senaida, y el permiso sus padres me han dado Para nada sirvió mi dinero, yo me llevo a Senaida a mi lado Cuatrocientos kilómetros tiene, la ciudad donde vive Senaida Vengo a ver si la puedo encontrar, para ver si me da su palabra